Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí 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 En un palco contra un mundo Vivo por ella al límite En un trance más oscuro Vivo por ella integral Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noche de amor y libertad Noche de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también En un trance más oscuro Yo vivo también Vivo por ella también Vivo por ella también Por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Gracias por ver el video.